Una de las metas del Plan de Desarrollo del Valle está en voz es la certificación por parte del Icontec del Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación del Valle del Cauca, premisa en la que las dependencias han venido trabajando con el fin de cumplir con los requisitos exigidos para la certificación. En esta tarea se hizo un reconocimiento a la Secretaría de Salud y al Departamento Administrativo de Hacienda por el cumplimiento del ranking de calidad al 100% durante el periodo 2017. Hoy reconocimos dos secretarías que están en el 100% de calidad, que son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud. Y ese reconocimiento se lo hacemos a los funcionarios porque tenemos que incentivarlos para seguir trabajando, para que sigan en ese 100% de calidad. Para la Gobernación del Valle, la obtención de la certificación de calidad garantiza la efectividad en el desarrollo de sus procesos y la creación de una cultura organizacional cimentada en la integridad y la legalidad. Esto es muy importante porque es el reconocimiento a unos funcionarios que quieren que se mejoren los procesos, que haya mejor calidad y que así de esa manera podamos dar una mejor atención a los ciudadanos. Ese es el propósito de nuestro, de certificarnos en calidad. Con este trabajo, la Administración Departamental espera obtener la certificación de calidad en el segundo semestre de 2019.